Así es, mañana miércoles 21, a partir de las 21 horas vamos a estar recibiendo a los deportistas rionegrinos que están en el programa Buenos Aires 2018, es un programa olímpico llevado adelante por el ENAR en conjunto con las provincias. En este caso, el ENAR ha confiado en la provincia de Río Negro para hacer las evaluaciones en la capital, en Viedma, estamos trayendo desde Bariloche al doctor Pablo Cosarín, que es el médico de cabecera que se encarga de la seguridad en todos los juegos que concurre Río Negro, y en este caso también se va a encargar de las evaluaciones, es un programa que estamos haciendo y llevando adelante en conjunto con el ENAR, con Aníbal de Janeiro, que es un especialista deportivo del ENAR, y también estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud, con el profesional SGAIP, y también estamos trabajando en conjunto con Claudio Dittella, que lleva adelante las acciones en el IPROS, con quien vamos a hacer todas las evaluaciones que hagan falta en la parte de consultorios. ¿Qué tiempo demandarán estas evaluaciones? Los chicos van a llegar acá el miércoles, ya va a ser el día jueves, todo el día de evaluaciones, para el viernes ya retornar a sus casas, porque son chicos que vienen de todos los lugares de la provincia. Tenemos chicos de zona andina, zona sur, de Alto Valle Este y Oeste, de Valle Medio, y también de la zona atlántica. ¿Es destacar que estas son las primeras actividades en este sentido? Sí, estamos en la etapa 3 de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Hubo una primera etapa donde se evaluaron en Argentina 60.000 niños que cumplirían 18 años para el 2018, o sea, categoría 2000 y 2001. Y también pasamos por la etapa 2, donde los chicos empezaron a concurrir a Buenos Aires para integrar las elecciones y ocupar los centros de desarrollo. Esta etapa 3 es muy importante que sean evaluados los chicos porque van a empezar a competir a nivel internacional. De hecho, ya algunos rionegrinos, como es el caso de Dutria, en Judo, han competido fuera del país. Los que esperamos que los siguientes rionegrinos que están, son más de 28 los que están compitiendo para el ENAR, para la Argentina, desde Río Negro, empiecen a salir del país para encontrar las condiciones que son iguales a las de un Juego Olímpico como los que van a vivir en Buenos Aires en el año 2018. Para finalizar, la concentración se hará en la colonia del Cóndor. Sí, en la colonia provincial del Cóndor. Y ahí los chicos se van a alojar, van a ser evaluados y también van a dar la posibilidad de recorrer un poco la parte turística que tenemos aquí en las costas de nuestro mar. Gracias.